Estamos junto a una persona aquí, sentado, que vivió mucho tiempo en España, así que creo que tiene que ver, o sea, creo que es oportuno en algún momento de la entrevista preguntarle si fue, visitó la obra y el trabajo de John Miró. Bienvenido, Coti, gracias por estar aquí. Pero antes de tu respuesta, porque después si no queda como desfasado, tenemos una presentación que hicimos para vos. Ah, bueno. Adelante. Intérprete, productor y compositor imparable, autor de seis discos propios y de incontables éxitos que fueron popularizados por artistas de la talla de Fito Paez, Julieta Venegas y Diego Torres. Coti Sorokin es considerado uno de los compositores más importantes de habla hispana y uno de los músicos más sobresalientes de su generación. Nació en Rosario, se crió en Concordia y desde muy chico empezó a mostrar un irrefrenable interés por la música. A los 17 regresó a su ciudad natal para estudiar y formó su primera banda, Luz Mala, cuyo disco fue producido por el gran Lito Nevia. La historia siguió en Buenos Aires, en donde junto a Javier Calamaro comenzó a dar sus primeros pasos como productor y compositor. En 2002 lanzó su primer disco solista, Coti, que contenía el hit Nada fue un error y Antes que ver el sol. A este le siguió Canciones para Llevar, editado en 2004, con temas como Otra Vez o Bailemos. Y su consagración llegó en 2005 con Esta Mañana y Otros Cuentos, un disco grabado en vivo que contó con la colaboración de artistas como Ismael Serrano, Paulina Rubio, Julieta Venegas y por el que recibió el disco de oro, platino y de doble platino en España, Argentina y distintos países de Latinoamérica. Más tarde llegaron Gatos y Palomas, malditas canciones. Y lo dije por boca de otro, su último disco, en el que interpreta verdaderos himnos de la música latina como Color Esperanza, que en su momento fueron popularizados por otros artistas. Inquieto, creativo, a punto de presentar una versión renovada de su último disco y de cerrar su gira Lo dije por boca de otro tour, hoy está con nosotros, Coti. Lejos de la gente quisiera volar, prefiero que duro y seguro. Bueno, ahora sí. A punto y ya salió. Muchas gracias. Ya salió porque lo tengo acá. Dos días. Recién, nuevito, nuevito. Hace muy poquito. Quieres que conteste lo de Miró. ¿Viste algo de Miró en España? Mirá, justo de Miró me agarraste. Mirá, Miró. Fui a ver, o sea, en Barcelona fui incontable cantidad de veces a Barcelona y las veces que fui a pasear, digamos, que fueron dos nada más, de las 50 veces que fui, me dediqué a ver a Gaudí y a ver, también hay mucho ahí para ver, ese es el tema, y a ver también a Dalí, que también soy muy fan. Y también me pasó, como vos decías, cuando era chico tuve la oportunidad de ver aquí, no me acuerdo en qué museo, pero aquí en Buenos Aires, una exposición de Miró, pero a esa voy a ir. Claro. Voy a ir porque no hay que perdérselo. Bueno, ahora, adentrémonos. Ahora sí, el nuevo disco que es una edición 2013, nuevita, del disco en el que ya venías haciendo el tour, lo dije por boca de otro, pero este tiene cuatro temas nuevos, cuatro versiones nuevas. Cuatro, digamos, bonus tracks, que le llamamos, que en realidad fue como una especie de capricho que yo tenía, que ya que íbamos a reeditar el disco o a fabricar más discos, reeditarlo y darles como una un poco de novedad y que el disco siga abierto y cambiando y siguiéndome en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eso está bueno. Bueno, entonces lo que agregamos fueron dos canciones de esta gira grabadas en vivo en el Teatro Ópera, que creo que la vez pasada que vine estábamos hablando. Estabas a punto de, claro. Entonces, bueno, de ahí, de ese concierto que hicimos en Buenos Aires, escogí dos canciones que quería mostrar. Canción de adiós y otra vez. Y otra vez, sí. Y luego, bueno, tiene también la canción de Solamente Vos, que no estaba en ningún disco porque fue posterior a la salida de la primera edición del disco. Y luego hace muy poquito grabamos un dueto con Rosario Flores, que lo hicimos especialmente para esta reedición. Entonces un poco era lavarle la cara, también hacer una tapa nueva, que me gusta mucho, tiene otra onda diferente. Disco que está, este no, pero la edición del año pasado está nominado a los premios Gardel. Sí, exacto, sí. Como mejor álbum conceptual. Sí. Con los premios, ¿cómo te llevas con las nominaciones? Está bien, está bueno. Está bueno porque ya que te tengan en cuenta y que haya gente del medio, colegas y tal, que te preste atención, siempre es bueno, ¿no? ¿Sabes que tenemos algunas palabras de colegas? No, en serio. Qué bueno. Colegas hablando de Coti, así que adelante con la primera. Conocí al joven Coti Sorokin, allá por los 90, para el final, es de los 90. Este, tuve la oportunidad de juntarme a componer, yo en esa época vivía en el barrio de Palermo, nos juntábamos a componer en un altillo, compusimos varias canciones que fueron a parar a uno de mis discos y luego, en algunos de mis conciertos también lo he invitado a participar de su talento en mi escenario. Luego, él tomó la decisión de irse a vivir al viejo continente, precisamente a España, y nos dejamos de ver por un tiempo y nos dejamos de ver por un tiempo y hace poquito nos hemos cruzado casualmente por los caminos de la vida, pero sé de su carrera, de dónde la vida lo ha llevado, sus éxitos. Así que desde aquí, Alejandro Lerner, tu amigo, te mando un beso, te felicito por toda tu vida, tu carrera, tu creatividad y tu talento y vamos por más. El cubano Lerner sería una versión cubana de el cubano Lerner. De verdad, nos conocimos en Palermo, pero ahora se ve que está en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Qué grande, Alejandro. Un maestro. Recién cuando estabas tocando, terminaste la canción tocando Amor de Primavera, de Tanguito, ¿qué tipos te influyeron, influenciaron, te condujeron a que compusieras de joven? Mirá, los pilares de mi educación musical fueron Charlie, Espineta, Vito Nevia, Fito, León y Andrés. Con muchos de ellos terminaste trabajando también en un punto, ¿no? Sí, 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 con muchos. Entonces, claro, cada juntada era como un sueño cumplido, ¿no? O sea, ya el primer disco que grabé en mi vida cuando tenía 20 años fue de la mano de Lito Nevia. O sea, que para mí ya eso fue tocar el cielo con las manos y además que salió en un disco, en un sello que él tenía, que sigue teniendo, que es Melopea Record. Y a partir de ahí, bueno, tuve la suerte de seguir conociendo y trabajando con estos ídolos geniales que nos ha dado nuestro país, nuestra música, ¿no? Y lamenté mucho, por supuesto, la pérdida del maestro Luis Alberto Espineta. A quien está dedicado el disco, ¿no? Sí, le dediqué el disco justamente porque fue una pérdida que sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho por eso que cuando uno es chico le debe casi toda la formación, la pasión, la creatividad, se la debés a estos tipos que sin darse cuenta nos dieron tanto, ¿no? A los chicos de esa época, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos más saludos para vos. Qué bueno, dale. Sí, vamos a ver. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Hola, queridos amigos. Acá estamos los tipitos saludando a nuestro buen amigo Coti, que lo conocimos en el Teatro Ópera, ¿no? Una vez que lo... Sí, señor. Lo fuimos a ver un día al Teatro Ópera y él tuvo la amabilidad de invitarnos a cantar un tema nuestro, Sábados Blancos, que dijo que le gustaba mucho y bueno, la verdad que nos prestaron los chicos de la banda, también unos divinos, nos prestaron todos los instrumentos y tuvimos el gustazo de cantar Sábados Blancos junto a Coti en el Teatro Ópera. Sí. Así que te mandamos un abrazo. Lo hemos cruzado en algún lugar, varias veces de gira. En Taeleu, recuerdo una vez. Una gran persona, un gran músico, un gran productor, un pibe lleno de ideas, que nosotros lo queremos realmente mucho. Y quizás se pueda repetir en el Ópera el 8, Coti, puede venir a tocar otra vez Sábados Blancos con nosotros. El 8 de julio tocamos los tipitos en el Ópera, así que muy bien podrías estar. Te esperamos. Bueno, ahí tenés una convocatoria. Voy a ir, ¿a dónde están? ¿Están ahí? Ahí. Voy, seguro, ¿eh? No, sí, me encanta. Es una de las bandas que más me gusta del panorama y ya de hace unos años. Y es verdad lo que ellos cuentan, que yo no los conocía, pero tenía un amigo en común. Pero yo era muy fan del disco ese que estaba a Sábados Blancos y los invité y vinieron y terminamos cantando. Casi que nos conocimos arriba del escenario. Entonces eso está bueno, que genera un vínculo casi para toda la vida, te diría. Muchas de las canciones que están en Lo dije de otro fueron canciones que se dieron a conocer en la voz de otro, justamente. Que fueron compuestas por vos pensando en esos que te las habían pedido o pensando en que las ibas a cantar vos y las mostrabas y terminó Julieta cantando una. Yo perdí un poco la noción de eso. La pregunta era, cuando componías para que otro las cantara, componés desde un lugar que no es Coti, digamos. Es como si fuera la voz de él. Evidentemente tenés que mirar otras cosas y quizás no tenés tanta libertad, ¿no? Cuando escribís exclusivamente por algún pedido, cosa que vienen haciendo los compositores de la época del medioevo, ¿no? De hecho, hay grandísimas composiciones de música clásica que fueron encargadas especialmente para festejar, para un festejo. Totalmente. En qué estilo, en qué palabras, no tenés esa libertad. Pero no deja de ser algo súper interesante, ¿no? Ponerte en ese personaje, en esa piel, digamos. Sí, pero más allá de eso tiene que ver también con los estilos, ¿no? Si uno tiene que componer en diferentes estilos, cosa que es un buen ejercicio para cualquier compositor, tomarse como ese laburo, como ejercitación de, bueno, voy a componer en este estilo, ahora en este otro, en este otro. Es interesante porque cada estilo tiene sus reglas muy marcadas, ¿no? Entonces, esos son siempre buenos ejercicios para desarrollar técnica de composición. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de muchos cuadros. ¿Pero de Rosario o de Rosario? No, originalmente de River, de Rosario, más de Newell, por mi familia sobre todo, que mi vieja es de Newell, mis primos, mis tíos, que es la parte de la familia que tengo allá. Y después del Atlético de Madrid, muy fan, muy fan del Atlético de Madrid. Entre medio de unas concentraciones y de una concentración que deben tener los jugadores, hay un saludo más. Qué gran. A ver, vamos a ver. Desde que llegué, nunca paro de llorar, tampoco te pude ver, y es que nadie contesta, desde que llegué. La verdad es que lo conocí en Madrid. Yo estaba jugando en el Atlético de Madrid. Y bueno, por la jefa de prensa que teníamos en ese momento, él era hincha de Colchonero, de donde jugábamos nosotros. Así que bueno, empezó un poquito la amistad que tengo con él ahí en Madrid. Y después, bueno, nos hicimos muy amigos, con la familia misma también. Y bueno, estuvimos mucho tiempo compartiendo asados, historias ahí en Madrid, en esa ciudad, que cada uno tenía su trabajo. Y bueno, la verdad que hasta el día de hoy nos seguimos hablando, nos seguimos viendo cuando podemos, cuando cada uno tiene su tiempo. Así que bueno, la verdad que es una persona ejemplar, es un gran tipo. Y bueno, la verdad que es un privilegio tenerlo como amigo. Bueno, Coti, te mando un gran abrazo desde acá, de Rosario, en nombre de la familia también. Y bueno, ojalá que nos estemos viendo pronto. Y bueno, ya saben que le insisto también para que se haga un poquito leproso, que a él le gusta todo eso. Te lo piden los propios jugadores, mirá. Sí, 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 intenta. No, no para de intentar hacerme de news. Y siempre me trae camiseta, mis hijos también, ¿viste? No, es un género, yo lo quiero muchísimo. No te sientas presionado. No, no, no. Lo quiero muchísimo, Maxi. Realmente es un gran amigo, un tipo que hemos vivido muchos años en Madrid. Cuando uno está lejos, también se hace esos nexos que lo llevan, como cabe la tierra, ¿no? Casi que nos criamos en el mismo barrio, en Rosario. Y es increíble, ¿no? Hacerte amigo en Madrid. ¿Se conocieron recién allá? Sí, sí, nos conocimos en Madrid. Él jugando en el Atlético, como él lo cuenta, ¿no? Yo me hice muy fan del Atlético de Madrid y un día me invitaron y resulta me estaban esperando. Todos los jugadores argentinos que en ese momento jugaban en el Atlético de Madrid con una camiseta para mí y un balón, una pelota. Así que a partir de ahí me hice incondicional. Total. El 22 de agosto te estás presentando aquí en el Gran Rex. Entre fechas que veo, Corrientes, el 15, Goya también, Concordia, Córdoba, Rosario, Paraná. Sí, sí, sí. ¿Esas son como las últimas fechas de esta gira? Sí, es un poco la última etapa. Ya tengo ganas de ponerme a grabar otras canciones, que tengo muchas. Sobre todo porque este es un proyecto que para mí arrancó hace bastante tiempo y tengo ganas ya de grabar canciones nuevas. Entonces, la despedida va a ser esta gira de teatros. Todos teatros muy bonitos. El 3 de febrero en Paraná, que nunca fui a tocar, pero que es un teatro maravilloso. El Teatro de On, en Concordia, en mi ciudad, donde me crié. En Rosario, el Círculo también, que es un teatro maravilloso. Bueno, aquí el Rex. En Corrientes, el Vera también, que son teatros muy bonitos que tiene nuestro país y que los queremos aprovechar. ¿Puede pasar que suba al escenario algún amigo invitado? A Maxi siempre le invito a hacer jueguitos. Muy bueno. Bueno, gracias, Joti. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido.